Hola hola chicos Buenas tardes, buenas noches y buenos días a la hora que lo estén viendo pues venimos con otro bonito video como dijo Petito ahí, saluditos y bendiciones para cada de nuestros seguidores bueno, bueno, cual venimos con otro bonito video hoy hace falta Aidecita, Albita solo ellas dos solo ellas dos yo también ya no te echas a cuenta si, automáticamente ahorita venimos con una sorpresa que le tenemos a la otra hija de Fuerza Activa pues ellas lo que es Aidec y Albita andan por lo que es la escuela ahorita pues ahorita tenemos una sorpresa bien preparada para la hija de Fuerza Activa ahora vas a ver bastantes niños apoyando esta sorpresa porque es para el niño de ella directamente exactamente, es para el hijo de la hija de Fuerza Activa, para el nieto de Fuerza Activa bueno, pase adelante con todos los poderes Fuerza Activa así es, y sorprendido porque esto pues no lo esperaba y no se lo esperaba para nada no, 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 no hasta ahorita no sabemos que tal Christian con todos los poderes activado eso es lo bueno Johanna algo activado algo que bastante activado eso, eso me gustan esas frases al cien al cien bueno pues pase, 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 pase por favorcito bueno pues ahí como ven está Catherine lo que es la hija de Fuerza Activa y ahí está su nieto bueno pues por favor me la puede traer y se viene el stat del Salvador Activo para acá bueno pues ahí como está tenemos la sorpresa aquí hace falta otra cosita más pueden quitarle la venda bueno pues ahí está la sorpresa para el bueno para la Catherine y para el niño de Catherine para ambos exactamente y pues el nombre que te ha patrocinado todo esto mija de esta pequeña sorpresa te vas a ver más adelantito más adelantito vamos a decirlo más adelantito ¿por qué no me lo da y decir ya no algunas palabras que le quieras muchas gracias por la sorpresa porque yo no me esperaba esta sorpresa para mi hijo y se los agradezco antemano ya que yo no alcanzaba para esto verdad y gracias a Dios tuvieron la voluntad y pues por este secretito de ese nombre dijo mi hijo va a tener el placer de reventar las piñatas muchísimas gracias bueno pues ahí están las palabras de Catherine siempre me confundo casi digo de las palabras de Aidee bueno pues como ven pasen los niños pasen los niños ahí en lo que es la labor de la piñata a sacarle dulces ahí está con todo suelten lo que es el nudo y pues que venga el papá de de Steve bueno pues ahí está está con todos los poderes el niño dándole con todo déle hijo déle déle vaya dale sáquenle dulces sáquenle dulces dulces háganle me apaso porque me va a confundir porque por aquí no como anda esta camisa así bueno pues bueno pues como decíamos ahí ya esto lo hicimos de repente me avisaron por ahí por ahí por ahí como las nueve de la noche anoche y pues fue de repente ni yo me lo esperaba pero bien todo se puede en esta vida exactamente cualquier sorpresita que le quieran regalar a uno de los integrantes o a X personas pues bienvenido ahí estamos a la orden sáquenle dulces con todo Steve déle 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 ahí está duro 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 uy déle hijo déle bueno pues esta es la diversión que le traemos a los niños gracias a Diosito y a esas personas que nos brindan el apoyo y lesiones en el que era que se encuentren Diosito nos van a decir mucho más bueno pues como no sé cuál será el otro niño que pueda pasar a darle duro la piñata como sea como sea déle duro déle duro mi hijo abajo abajo eso sóquelo déle viejo déle 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 sáquenle dulces eso déle 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 está bien dura lo que es la piñata ya se enojó ya se enojó el cumpleañero déle viejo déle déle sáquenle dulce sáquenle 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 déle déle toda madriada pero bien agáchela ahí está pueden tomarle foto si quieren venga agarra el palo agarra el palo agarra el palo quede el palo pelea vamos vamos a la labor de la foto esta niña ha venido bien enojada ya cayó el primero ya le está sacando ya le está sacando ahí está ahí está la reguera ahí está también el estado del salvador activo con todos los poderes vamos déle más duro eso cuidado con los niños ahí por eso no le hemos puesto venda para que miren a la hora que vayan a ingresar a recoger los dulces vamos ahí está rebúsquense 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 recojan 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 y lleven para casita y para vender ahí están los integrantes del salvador activo van a ir a vender dulces lo que es a los dulces déle duro cuidado mamelito cuidado hijo una botoneta ahí va ahí va el hijo de Johan cuidado cuidado mi hijo cuidado 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 manuel cuidado manuel cuidadito hijo cuidado 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 pues duro venga de duro venga de duro vamos vamos con todos los poderes ahí está la dirección que le venimos dando a los niños gracias a Diosito como decíamos allí esas lindas personas cuidado 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 vamos vamos con todos los poderes ahí está fuerza activa ya agarra una buena puñada bueno pues ahorita que le pegue el otro niño de azul tal vez el otro niño no sé dulito pasa pasa pégale hijo pégale vamos vamos eso 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 dulito cuidado niña cuidado ahí está ahí está la diversión dale dale ahí está recoja recoja ahí Manuel Manuel ahí atrás recoja 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 cuidado Manuelito cuidado uy que barbaridad bueno pues que le pegue ahí el niño ese de azul o no usted la niña esta que viene acá uy ahí está ahí está recojan recojan lo que es los dulces hoy si le dieron el hoy a la piñata ahí está bueno pues ahorita que le pegue la niña le pegue la niña le pegue glenda glenda pase por favor glenda para acá dale eso eso dale uy cuidadito vamos vamos otro 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 vamos 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 ahí está ahí está ya la madriada un bien feo ahí está bueno pues la piñata no ya no tiene ya no tiene ya no tiene ya no tiene pues ya ya se acabó lo que es la piñata y pues falta esta como pueden ver aquí tenemos la otra ahí está la otra pero esta va a ser para las niñas grandes mi bolsita ahí tenemos la otra piñatilla decíamos pero esta va a ser para las niñas grandes del salvador activo bueno pues nos vamos a ir despidiendo este bonito video y no se pierdan la otra parte del video que van a ir las niñas del salvador activo a reventar lo que es la piñata bendiciones para cada uno de ustedes y los despedimos así ¡Viva! ¡Viva!